Representando papi, representando Ok, esto es Salsa Caleña y se repeta Yo aprendí bailando con la patineta De agro, la prensa de izquierda a derecha Este es el copo de los robes de biblioteca Y es que estamos recorriendo el mundo Con los bailarines campeones del mundo Porque la salsa no puede parar Ya estoy preparado para ir al mundial No es portorripeña, tampoco panameña Ni hondureña, esto es Salsa Caleña No lo discuto, no lo refuto La salsa Caleña es lo mejor de este mundo Bailando así, a los caleños arrebatados Así, pa' que no te quedes sentado Así, tráeme esas son y condimentos Así, porque esto te para de la ciudad Bailando así, a los caleños arrebatados Así, pa' que no te quedes sentado Así, tráeme esas son y condimentos Porque esto te para de la ciudad No bailas mejor que yo 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 Yo te parto Yo te parto Yo te parto Chao, chao Llegó el momento de la verdad Porque la salsa carneña se respeta Tú quieres saber cómo en Cali bailamos la salsa La salsa carneña se baila así 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16 1, 2, 3, 5, 6, 7 El básico El básico El básico El básico El caleñito El caleñito El caleñito Métela el caleñito El caleñito El caleñito El caleñito Pico de garza Pico de garza Pico de garza Pico de garza Repícalo 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 Respícalo, 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 respícalo